Hola, hola amigos todos, buenas noches por acá en Río Verde. Tenemos por acá la presencia de Chito, que se encuentra listo para enfrentar a Loza. Le va a hacer frente a Loza, que viene de la provincia de Guayas. Ya se viene Loza para acá atender al siguiente rival. Se alista ya, todo está a punto para iniciar este siguiente encuentro de piecabeza. Loza le va a dar la ventaja a Chito de jugar solo la cabeza y Chito va a jugar piecabeza. Pecho, rodilla, lo que le salga. Y las apuestas se mueven por todo lado, por este lado también está todo el público expectante. A ver, vamos a ver si se anima el público apoyando al local, a Chito. Ahí está el inicio del encuentro, viene a pasar ahí Chito, cabeza. Viene Loza y no puede. Y la gente se anima, 1-0 se pone arriba Chito. Bate Chito, Loza que se queda, 2-0. Y vemos cómo se anima el público porque todas las apuestas estaban con el rival, con Loza, el visitante. Se viene con izquierda, Bate. Muy buena la cabeceada. Sí señor, qué bien que lo hace Chito. 3-0 adelante. Se viene ahora la batida cortita. Qué bien esa batida, no puede ahí. Loza, 4-0 ahora. Buena ventaja, toma Chito. Bate con izquierda. Ahí se viene la pasada. Viene Loza adelante. La toca Chito. Qué bien con sutileza ahí, izquierda. La puso adelante. Ahí se anima todo el público. Nadie creía en Chito, pero se ha puesto arriba. Vamos a ver si continúa por ese camino. 5-0. Pasa Loza. Muy alto. Ahí está. Vamos a ver si Chito. Cómo se para Chito. La pasa adelante. Casi le sale buena. La batida es con pierna izquierda, pie izquierdo. Se viene el bate de Loza. 0-5 está abajo. Atrás le pone bien Chito. Salta Chito y la quiso cruzar. Afuera esa pelota. 1-5. Ahora sí tenemos la batida de Loza. Lo mueve bien Chito que devuelve. Adelante. Topa bien Chito. Esa bola con el pie. Solo pasa. Loza está dando solo cabeza. Pasa alto Chito. Cortito la deja Loza. Viene Chito. Asegura bien esa bola. Ahora le meten atrás. Regresa bien Chito. Adelante le busca. Ahí topa con el pie, pero totalmente afuera. Dos fallas seguidas de Chito. Y ahora estamos 2-5. Así se recupera Loza. 2-5. Ya hizo dos puntos. Chito que devuelve. Esa pelota atrás le pone Loza. Chito regresa bien. Nuevamente. Lo manda atrás y la dejó por mal. La nueva falla de Chito. 3-5. Ahí necesita un poquito de instrucciones. Ahí le están dando los amigos del consejo para ver si no permite que le empaten. Ahí va Chito de nuevo. 3-5. Adelante Loza. Volvemos a recordar. Chito juega pie, cabeza. Y Loza está jugando solo cabeza. Lo bota bien. Esa pelota a la línea. Punto más para Loza. A punto de empatar el encuentro. 4-5. Ahora se está acercando peligrosamente el visitante. Ha regresado esa pelota. Loza viene. La pasa. Y Chito la manda con el pie. Esto se empata. 5-5. Gran recuperación de Loza. Y esto se pone para cualquiera. Ahora se viene de nuevo la batida de Loza. Que con eso completa la serie de partidos en Santo Domingo en la cancha de Río Verde. 6-5. Ahora la ha puesto. Nuevamente con la batida. Mala la devolución de Chito. Se viene ahora otra vez atrás. Chito que pasa. Lo pone atrás. Lo saque. Estira el cuello. Nuevamente le pone por atrás. Pasada alta. A ver si Chito recupera. Se queda el nuevo Chito. Y ahora es 7-5. Nueva falla. Adelante el visitante. 7-5. Batida atrás. Revuelve ahí ahora Chito. La deja cortita. A ver si ataca Chito. Le busca adelante. Ahora sí señor. Bien ahí. Cambio. Se vuelve a animar el público. Aunque ya está la ventaja para el rival. 5-7. Viene la batida cortita. La pasa a Loza. Le complica la batida adelante. Y ahora Loza se queda. 6-7. Sigue el bate de Chito. 6-7. Puede ser este empate. Atrás Chito. La busca adelante. Ahí lo complica. La pasa de pie derecho. Ahora pie izquierdo. Pero se queda Chito. Otra falla. Esto puede llegar con la cabeza. Le piden que mejor tope con la cabeza. Que evite con el pie. Pelotas que puede llegar. Ataca Chito. Le deja adelante. Con la frente la pasa. Le busca ahí. Bien. La ubicada de Chito. Seguimos. 6-7. A ver qué sale de esta batida de Chito. La enredaba. Y no domina con el pie ese balón. Batilosa está adelante. 7-6. El partido se puso parejo. Bola afuera. Y ahora sí se viene la batida. Le están pidiendo que evite saltar al pasar la pelota. Tiene muchos asesores Chito. A ver si salva la plata. Se viene la batida de Chito. Le vuelve losa. La pasa esa bola. Fuera. Y ahora se empata el partido. 7 iguales. Y esto se pone muy bueno. Se viene el bate de Chito con pie izquierdo. La pone bien. Ahí la pasa a la derecha. Loza lo manda atrás. Ahora la deja adelante. Llega esa bola. Esa bola. Mala bola por suerte. 8-7. Ahora vuelve a tomar ventaja Chito. Se viene el bate de Chito. Devuelve. Loza. Hacia la izquierda Chito. La deja adelante. Llega Loza con la frente. La pasa. Devuelve bien Chito. Se ha animado Chito. Aplullado por el público. Y ahora la enreda. Le sale muy bien esa bola a Loza. Cambio. Tenemos en este momento. Bate 7 al 8. Se ha puesto bastante parejito este partido. Atrás devuelve Chito. Ahora también le pasan alto. Busca adelante. La pasa con la frente. No le queda otra cuando llega adelante. Ahora la pasa. Chito la deja esa bola. Pasaba ahí. Loza lo pudo. Por poquito lo sorprendía. Pero al final no pasó. Va a batir Chito. Le piden Llego. Y ahora sí seguimos. 8 a 7. Batiendo Chito. Cortita. Le manda atrás. Regresa de pie. Bien Chito. La pone. La gente como festeja. 9. Y se pegó la bola del borrachito. Cayó ahí. Y continuamos con el partido. 9 a 7. Ahora está Chito. Batiendo Chito. 9 a 7. Buscará hacer otro puntito más. Revuelve ahí. Muy bien Loza. Esa pelota. Le llega a la medio. Chito adelante. Le manda atrás a Loza. Lo complica. Y no puede Loza devolver. 10 a 7. La ventaja de Chito. El anfitrión de esta noche. No puede ganar un tiro. Muchísimas gracias. Se viene Chito para hacerle borrar. No pudo. Casi con la nuca le dio a Loza. Y esto es punto más para Chito. 11. Se salió del mal momento. ¿Qué pasó? Cuando le igualaron y le pasaron. Y ahora. Busca hacer el último. En este primer 15. Devuelve Chito. Cortita. Ahora le busca al otro lado. No pudo devolver con el pie. Chito. Y ahora. Nuevamente. La del bate es con Loza. Que ha perdido ahí terreno en el partido. 7 a 11. Está abajo en el marcador. Viene la batida de Loza. La deja adelante. Topa bien Chito. Esa bola. Le mira. La línea. Casi. Esa bola. Cambio. Borrado. Seguimos a 7. Ahí viene la batida de Chito. Cortita. Ahí le complica. Devuelve Chito. Atrás. Y se termina. Festejan todos los apostadores. Y Loza parece que quería pagar medias. Pero va a jugar. Va a jugar a salvar la plata. Se viene. Este segundo 15. Arranca Chito. Colocándole a la línea. Loza decidió acabar el partido. Y ahora la ventaja. O la batida se va con Chito. Cero igual y ya está esto. Le ha batido ahí. Para que devuelva Loza por la línea. Chito de atrás. La pone bien. Justo a la cabeza. Y ahora viene Chito. Pelota en la línea. Punto para Chito. 1 a 0. Se tuvo confianza y le jugó a Loza. Aunque las apuestas estaban en su contra. Muy bien por el jugador de Santo Domingo. Chito. Se viene la batida. 1 a 0. Se ha puesto en este segundo 15. La bate cortita. Con pie izquierdo. Bate. Loza quiere devolverse. Bajo. Era. 2 a 0. Adelante siempre Chito. Vamos a ver si no se desinfla en este segundo 15. Ha pensado bien 2 a 0. La bate nuevamente. Loza que devuelve. Atrás Chito. Le busca. Adelante. Pasa casi que con la coronilla. La deja adelante. Y otra vez con la coronilla. Esa pelota ya no llegó el Chito. Así cambio para Loza. Se viene la batida de Loza. Devuelve Chito. Afuera. Junto para Loza. Junto. 1 al 2. 1 al 2. Batiendo 1 al 2. Chito que devuelve esa primera pelota. Vuelve nuevamente Chito. Buscar adelante. Le mandan atrás. Y esa pelota pasó. Parecía que se quedaba. Cambio. Seguimos 2 al 1. Adelante Chito. El bate. Adelante. Devuelve Chito. Cortita. Le busca también al palo. Pasa Chito. Bien llega con el pie. Y ahora Chito. Se queda ahora Chito. Seguimos 1 al 2. Esa pelota. Chito no puede dominar con la cabeza. Igualado está esto a 2. En el segundo 15. 2 iguales. Bate Loza. Esto termina al 10 del segundo 15. Devuelve Loza. A ver si Chito puede colocarle esa bola. Sí señor. Le volvió a pasar. Adelante. Cambio. 2 a 2. Batiendo el Chito. Largo. Devuelve Loza. Le pega bien. Pero Chito está ahí con el pie. Y ahora la pasa Loza. Punto para Chito. 3 a 2. Se le fue esa pelota a Loza. La batida. Se viene larga. Chito está atento. Le busca al otro lado. Lo mueve a Loza. Y ahora salta y la mata. Y sí señor. 4 a 2. Se acerca la victoria Chito. Momento difícil para Loza. Vamos a ver si saca la casa también el visitante. Pero Chito le mueve hacia el otro lado. Bien. Ahí Chito. Y ahora está 5 a 2. A 5 puntitos nada más de la victoria. El de Santo Domingo. Se tuvo fe en sí mismo. Él metió la plata. Y él se la va a llevar. Adelante. Vamos a ver si. Es un decir nada más. Porque todavía nada está dicho. Ha batido Loza. Al medio. Devuelve Chito. Vemos si la pone. Sí señor. En la línea le salió. Cambio. Esa pelota con algo de suerte. Y también con algo de técnica. Pegó justo en la línea. La bate Chito. 5 al 2. Adelante. Devuelve. Y ahora la pasa Chito por la línea. Lo va a complicar a Loza. Adelante la topa. Ahora lo busca. Lo hace correr. Y ahora nuevamente la pasa con el pie. Lo mueve a Loza por toda la cancha. Chito no puede esta vez. Cambio. Bate Loza. 2 a 5. El hombre que está jugando. Solo cabeza. Chito la pasa. Y se quedó Loza. Ya da muestra de cansancio también Loza. Tercer partido que ha jugado esta tarde y noche. Acá en Santo Domingo. Río Verde. Ahora Chito se emociona y manda afuera el bate. Viene Loza. Devuelve Chito. Esa bola. Bien. Cortita. La batido esa pelota para que devuelva Loza. Le busca otra vez. Lo mueve bien Chito. Y esa bola se va a quedar. Punto. Ahora sí. 6 a 2. Se acerca Chito a la victoria. Loza parece que no tiene respuesta. Pero aún puede recuperarse. Chito la quiere pasar con el pie. Saca el cambio. La ha pasado Loza. Nuevamente Chito le va a buscar adelante. Salte bien. Ahí lo desubicó Loza. Y coloca otro punto. 3 al 6. Falta poco para alcanzarlo ya. Bate ahí. Chito devuelve. Le busca. A la esquina. Salta Chito. Y no puede devolver. Se queda en la red. 4 a 6. Se viene para el bate Loza. 4 a 6. Va a dejar el resto en la cancha. Loza. La ha batido. Devuelve Chito. Lo busca. Hacia un costado. La deja adelante bien Chito. Llega bien con la frente. La pasa. Y esa es vuelta. Bola. Hay una invasión de pelota en cancha. Se repite esta jugada. Y tenemos la batida a través de Loza. Estamos 4 a 6 todavía. Se viene Chito a la devolución. Atrás. Le manda. Afuera. No señora. Adentro. Bola. 5 a 6. Bien colocada esa pelota. Ahora sí Chito la pone. Ahí para donde estaba Loza. Y muy bien. Loza no llegaba. Cambio. 6 a 5. Bate 6 a 5. Adelante Chito todavía está. Aunque se le ha acercado mucho Loza. Y ahora Chito la manda afuera. Le dan ánimos a Loza para ver si la empata. Chito. Le buscó adelante. Por el lado derecho. Manda Chito afuera. Y ahora sí. Se empata esto. Por mucho acuerdo se van a jugar 6 puntos más al 12. Se viene la batida de Loza. Chito que la pone adelante. Llega con la coronilla. La pasa a ver si Chito ataca. La vuelve a buscar adelante. Y ahora le busca hacia el otro lado. Se queda Chito. Y ahora se puso adelante. Por primera vez en este segundo 15 Loza. 7 a 6. A dejar el resto Loza otra vez. Viene Chito a devolver. Le busca hacia el lado derecho. Y se queda nuevamente Chito. Punto más. 8 a 6. Le manda Chito. Adelante la vuelve a pasar. Le busca nuevamente adelante. Y ya no puede ni con la coronilla ni con la nuca. Cambio 6 de 8. Se quedó Chito en el segundo 15. Pero así mismo estuvo en el primero. Le ha batido Loza. Que la manda hacia el lado derecho. En la línea otra vez. 8 a 6. Le manda atrás Chito. Devuelve esa pelota. Casi se quedaba en la red. Pasó con lo justo. Ahora le busca adelante. Ya no puede. Esa pelota con cabeza muy difícil. Cambio. Seguimos 6 del 8. Ahora le va a tener complicada esa batida. La pasó Loza. Atrás. Vuelve a pasar. Y ahora Chito. Adelante los ubicó totalmente. 7 al 8. Ahora hacia adelante. Sigue Loza. Pero ya se le acercó un puntito Chito. 7 al 8. Viene la batida de Chito. 7 al 8. Parejito también está este segundo 15. No puede Chito. El patazo se fue mal. Se viene Chito. La devolución. Excelente. Lo mataron a Loza. Bate Chito. 7 al 8. Atrás. Devuelve bien ahora. Y ahora otra vez adelante. Sí señor. Se igualó estos 8 iguales. 4 puntos más otra vez para cualquiera. Ahora vamos a jugar 7 puntos más para terminar esto. Buena la batida. Pero Casito cae adentro. Bate Loza esa pelota. Devuelve Chito. Pega bien ahí esa pelota. Chito que devuelve. Se queda corto. Punto para Loza. 9. O bueno digamos que estamos 1 a 0. Acaba el 7. La batida devuelve Chito. A ver si Loza devuelve. Sí lo hace bien. Ahora Chito le forza atrás. La deja adelante. Llega Chito. También le busca adelante. Pero le manda a la esquina. Chito devuelve mal. 2 a 0. Ahora hacia adelante. Ha batido con la izquierda. Siempre las batidas son con izquierda. Ahora se queda Loza. 0 a 2. Bate Chito. 0 al 2. Devuelve Loza. A ver si se la pone Chito. Se queda a cambio. 2 a 0. 2 a 7. Chito que busca adelante. Y ahora le devuelve a la esquina. Punto más. 3 a 0. Buena recuperación de Loza. El bate de Loza devuelve Chito. Que busca al otro lado. Chito con izquierda la pasa. Pol alta. Otra vez. Vamos a ver si Chito se anima otra vez. Y le vuelve a poner en la esquina. Sí señor. 4 a 0. Se quedó Chito en el segundo 15. Y ha aprovechado Loza. 4 a 0 adelante. 3 puntitos le faltan. Chito la busca adelante. Llega. La pasa acá. Sigue con la coronilla. Le busca otra vez. Y la vuelve a pasar. Lo complica esa bola. Y es cambio para Chito. Le bate. Bien esa pelota que devuelve. Y se queda Chito. 4 a 0. Sigue adelante Loza. Chito que viene a devolver. Lo forzan. Y se va afuera. 5 a 0. Y como que se le fue la plata Chito. 5 a 0. Adelante Loza. Devuelve Chito. Se queda en la red. Punto más. 6 a 0. Bate y sale. Este es el último para Loza. Le busca adelante. Y la pone Chito. Se confió más bien Loza. Un puntito le falta Loza. Y ahora recibe la batida de Chito. Atrás. La devuelve bien. La deja adelante Chito. La pasa otra vez para atrás. Pelota alta. Más alta todavía la manda Loza. Ahí están toqueando casi. Y Chito no puede girar bien la cabeza. Loza. Otra vez cambio. Bate y sale. Puede ser la última para Loza. La batida. La devuelve Chito afuera. Y así se terminó este segundo 15. Y hay tercero. Se viene Chito para iniciar el tercer 15. Último 15. 10 puntos se juegan. Buena la batida. Devuelve Loza esa bola. Ya no pudo el Chito. Bate Loza que tuvo una gran recuperación. Y ahora complica. Devuelve Chito. Se queda en la red. 0 al 1. 1-0 adelante Loza más bien. El Chito la deja adelante. Llega Loza. La logró pasar. Le manda el Chito atrás. Pero se recupera Loza y logra pasar. Ahora le busca la esquina. Loza que pasa. Tiene que pasar con el pie. Muy bien el Chito. Se anima el público. Adelante Loza. Tiene que pasarla con la izquierda. A ver si la pasa. Buena bola. Buena bola. Bueno nos confundimos. Ha sido mala. Y el juez dice. Que es mala bola. 2-0. Loza adelante. La vuelve a pasar. Chito que devuelve. Adelante Loza. Llega bien. Le busca Chito. Atrás. Buena bola de Chito esta vez. Abatido. Le busca bien. Devuelve. Con la izquierda. Y ahora se va Loza. Punto para Chito. 1-2. Bate Chito. 1-2. Le complica el bate. Le ha vuelto bien. Para que busque también colocarla Chito. Se queda esa vez. Ya no pudo. Cambio. Bate Loza. Adelante. 2-1. Devuelve Chito. Adelante. Lo busca con la red. Se queda Loza. Le ayudó la red a Chito. Bate Chito. 1-2. Por el lado izquierdo. Lo complica Loza. Devuelve Chito. Adelante. Le busca. Con la coronilla. La pasó cortito. Y sí. Le salió muy bien a Loza. Bate Loza. Devuelve Chito. Le busca la esquina. La pasa Loza. Bien. Esa bola. Ya no puede Chito. 3-1. Loza. Adelante. Le bate bien. Esa pelota Chito. Pasa mal. 4-1. Ahora sí Loza. Adelante. Batiendo Loza. 4-1. Chito. Que la devuelve. Atrás. La pasa Loza. Tiene que volverla a pasar. Gira la cabeza bien. Y ahora Loza le busca cortito. Lo complica. Adelante. Con el pie izquierdo. Y esta vez. ¿Qué hizo el Chito? La mandó afuera. 5-1. Y pasó de la gloria a la oscuridad. En poquito tiempo Chito. Le insinuaban que pague media. Pero va a continuar Chito hasta el final. 5-1. Adelante Loza. 5-1. La gente todavía espera una recuperación de Chito. Pelota afuera. Cambio. Abatido Chito al medio. Loza lo busca. Lo mueve y le busca. Afuera esa bola. Cambio. Seguimos 5-1. Abatido es ahora de Loza. Atrás. Chito que la deja. La topa adelante Loza. Llega con el pie derecho. Y ahora ataca Loza de nuevo. Atrás. El Chito devuelve bien. Devuelve fuerte. Y ahora ¿qué hizo Chito? Mala bola. 6-1. Se quedó Chito el local lamentablemente. Y ahora Loza está aprovechando todas las que tiene. Abatido por la línea. Devuelve Chito. Pasa bien Loza. Y otra vez casi la pasa. Pero ya no. Cambio para Chito. Bate Chito. 1-6 de abajo. Llego. Abatido Chito. Hacia la esquina. La devuelve bien Loza. La deja cortita el Chito. Llega Loza. Y la pasa ahí. Facilito al medio. Está Loza llegando. La deja adelante. Lo complica Chito. Que la vuelve a pasar. Ahora atrás lo busca. Ambos están tratando de mover. Ahora Loza la busca adelante. Adelante. Topa Chito con pie izquierdo. La pasa. Y nuevamente Loza. Lo vuelve a atacar. ¿Hasta dónde llegará este punto? Que bien que devuelve Chito. Punto más. La batida de Chito. La topa Loza adelante. Adentro esa bola. Cambio. 6-2. Le bate atrás. Mala bola se fue. Ya tiene que aprovechar Chito. Ya lo ha movido con la batida. Chito la pasó muy alto. La ataca Loza. Adelante la deja. Chito la pasa a pie izquierdo. Afuera señores. 6-2 sigue esto. Atentos con la batida de Loza. Atrás la pone. Devuelve Chito. Bien atrás. Pero así mismo la pasa Loza. Lo complica Chito. Adelante. Le va a buscar hacia la otra esquina. Bien la devolución de Chito. Ay que bien. De maestro. La pasada. 7-2. Chito que pensó que no había pasado. Ya es la desesperación esto. Ahora Loza le busca adelante. Vuelve Loza a pasar. Que bien que está dominando. Y ahora Chito se queda 8-2. Ahora sí. Lástima por Chito. 8-2. Parece que se van esas 500 balas con Loza. Que va a batir. Se pone 8-2. Bate ahora Loza para hacer el 9. El borrado. Devuelve Chito. Adelante. Llega bien Loza. Ya le intuyó esa pelota. La vuelve a pasar Chito. Ahora Loza es el que ataca. Regresa y cae Chito. Impotencia total por parte de Chito. Borrados. Y hasta a 2 nada más. Que tiene Chito. Ahora sí bata y sale Loza. La última puede ser. Vamos a ver si el Chito da todavía pelea. Tiene todo en contra. Ahora Chito devuelve. Vamos a ver si saca la garra Chito. La pasa ahora con el pie derecho. Loza ataca. Es la última que le queda para Loza. Y ahora la pone adelante. Y ahora le busca a la esquina. Llega bien con la cabeza. La logró pasar adelante. Pasa el Chito. Se mueve bien Loza. Le busca al otro lado. Puede ser. Sí señor. No logra pasar. Y ahí queda rendido Chito. Ha perdido la plata. Y el partido por supuesto. 10-2. Bueno al final se cumplió la lógica. Las apuestas estaban con el visitante. Y ahora se la llevó Loza. Que por ahí está siendo felicitado. Ahí está Loza. Que también queda extenuado. Ha jugado tres partidos. Ha dado una gran demostración de su profesionalismo en este deporte. Y bueno señores. Ahí termina. Ahí está el ganador. El ganador. El gallo. El gallo. Se toma su cervecita también Loza. Compartito Loma y Javi. Mi compadre lindo. Sí. Aquí el partido. Lo va a estar en mi cacha. Todo le digo para todo este personal de Guayaquil. Todo la gente de Guayaquil. De Pedro Cargo. Todo la gente. De Pedro Cargo. Lomas. Quisiera ayudar. Un saludo. Esa es Rosita. Para todos los cantones del Guayaquil. Estás saludando. Muy bien. Ahí Loza. Ganándose la plata y el partido. Así señores. Muchas gracias por seguir este canal. Hasta la próxima. Gracias a todos los que se han suscrito. Y bueno. Se les quiere con todo el corazón.